Si desenchufamos aquí, pierde la línea esa, nos pierde el foco. ¡Qué lista soy! ¡Que aquí tengo enchufado el foco! ¡Yupi! Hola, buenas, bienvenidos a Gleer. Somos Eilin81 y Glow9. Y hoy estamos con un vídeo de tecnología. No íbamos a hacer este vídeo realmente, porque es un aparato que compramos para tener en casa, pero vimos que la verdad que ha dado bastante buen resultado y os podría parecer interesante. Nosotros lo encontramos cacharreando por Amazon, por ahí. Y se trata de una regleta Vestec 1500J, creo que es. Pondremos por ahí el enlace y ahora la veréis. No la tenemos aquí, porque está todo enchufado. Y sacarlo era un jaleo, entonces os la vamos a enseñar in situ, con todo el cableado y todo lo que tiene. Pero es una regleta que es torre y que tiene ocho enchufes, seis USBs. Puedes saberlo in situ. Pues aquí tenemos el Vestec, que os comentábamos. Son 15x15, más o menos. Un cuadrado como una torre. Sí, es una torre. Si desenchufamos aquí, pierde la línea esa, nos pierde el foco. ¡Qué lista soy! ¡Que aquí tengo enchufado el foco! ¡Yupi! Lo que he desenchufado son la línea esta, tanto USBs como enchufes, lo tenemos dividido. Por lo que sea, en vez de desenchufar las cosas o apagar los equipos, queremos desenchufar esta parte, que esta la tenemos, para quitar cosas. Pues venga, esta la dejamos desenchufada. Como os comentábamos, son ocho tomas en total. Dos, cuatro, seis, ocho. Sí, la europea, la española. Bueno, española, la que sea española. Luego tiene seis USBs y aquí tres. Y en el otro lado contrario, justo, los otros tres. El diseño está bastante bien, porque, bueno, pues es una torre, te ocupa menos que una regleta de las de toda la vida, que son así alargadas. Es, como decíamos... Pesa sobre un kilo, más o menos, pero bueno, como no se mueve... Quería ver el cable que está aquí. El uno con ocho metros de cable. Sí, casi dos metros. Es el gordato, el gordaco este, que se ve bien, si la cámara quiere enfocar, ahí está. Tiene bastante buena, las juntas y todo están bien hechas. Sí, la calidad es bastante buena, es robusto, es ignífugo. Sí, exacto, bueno. Y soporta grandes temperaturas. Se puede resetear, pues si algún día se queda pillado, está en el otro lado. Es que está todo conectado y está ya. Tenemos aquí el reset. Se cierra en caso de cortocircuito, pues tal. Si nota un alto voltaje, que es un corto, vamos, nota que hay un corto, a partir de aquí se corta. Corta la señal. Vale, lo cogimos, pues está bastante interesante. Y, Tim, si nos enchufas, por ejemplo, el mando de la Play. Por ejemplo, tenemos aquí el mando de la Play, que es bastante. Estás jugando a la Play y si tienes enchufados varias cosas, no puedes enchufar el mando. Entonces, lo enchufas ahí. Siempre lo enchufamos al revés. Vale. Los USBs. Ahí estaría cargando. Es interesante porque tenemos esta luz. ¿Cuándo se apaga? Esta luz nos indica que está cargando. Cuando se apaga esta luz, significa que esto ya está cargado. Lo cual está bastante bien. Ahí está cargando el mando porque está haciendo la respiración esta que hace. Exacto. Y los móviles, los puedes cargar ahí. Sí. Yo, por ejemplo, cargo los móviles. Cuando veo que tenemos muy ocupado todo. O para las cámaras. Lo enchufo en el USB. Aquí nos indica que están las dos. Además te lo pone, Protected Run. Esto es lo que hablábamos de los cortos. ¿Y qué más cosillas? Poco más hay que contar ya. Yo creo que está más o menos todo. Que está muy bien de precio. Es bastante resistente. ¿Sobre cuánto está? Bueno, abajo en la descripción. Sí, no me acuerdo ya. Lo compramos realmente. No íbamos a hacer un vídeo. No. Lo enchufamos todo y bueno. Y nos moló mucho porque... Porque las opciones son muy interesantes. Para las cámaras que cargas siempre que tienes que encender el móvil. Oye, el ordenador. Y todo eso. Para la cámara 360 y todo eso. Lo enchufas aquí y no maravilla. Ya no tienes que encender el ordenador. La Play, por ejemplo, tiene muy pocos USB. A ver, si las 5 hacéis un poco más de puertos. Sacaneros. Y están bastante bien. Lo único que los USB, como no tienen la línea azul, son los del básico. El 2.0. No llega a ser el 3.0. Pero bueno. Ni el avanzado. Pues esa era nuestra torre Bestech. Bestech. Best. Best. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid y tenéis el enlace por ahí de la torre por si la queréis. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.